Fíjate, qué peligro tienes. Madre mía. Qué peligro tienes. Que hace ver el que da fe Barça. Hay que tener muchas ganas de ver fútbol para subirte a la copa de un árbol. Hay algo en el ambiente extra futbolístico que nos hace presagiar que hoy va a ser la primera victoria de la Almería fuera de casa. El qué, no lo sé muy bien. Es la mística porque no hemos ganado ni un partido fuera de casa todavía. En 15 o 16 visitas lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. ¿Y dónde estoy? En el lugar más emblemático de Getafe en la última semana. El famoso árbol desde el que se ven privilegiadamente si te subes a él los partidos del Jeta. Por el precio de las entradas me apetecería mucho subirme la verdad. Pero ya he comprado la mía. 40 cucas que me han soplado. Espero que no sea para ver una derrota de la Almería. En fin, vamos. Hoy, hoy, Madre, vamos a ganar. Vamos a ganar seguro, tío. Y después de irle ganes, tú calladito. ¡Vamos! 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 ¡Veis, quiesa! ¡Veis, quiesa! ¡Veis, quiesa! ¡Veis, quiesa! ¡Gracias! ¡Gracias! Es increíble como esta panda de locos se ha convertido en una de las mejores aficiones de España. ¡Vamos! ¡Empieza el partido! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, mira, mira! ¡Sí, mira, mira! Si me gustaran las apuestas o tuviera dinero o conocimientos como para apostar, habría apostado al gol de Luis Subárez, que tenía ya que llegar, porque solo había marcado dos tantos con la elástica rojo y blanca. ¡Gol de Luis Subárez! ¡Gol! ¡Café para todos! ¡Gol de Luis Subárez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Almería! ¡Vamos! 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 Luis Suárez al suelo, ¿lesión, fingida o no? ¿Qué dices tú, Álvaro? ¿Fingida o no? No, no me esperaría eso, Luis Suárez nunca. Claro, joder, honestidad ante todo. Crece el Getafe cuando llegamos a la media hora del partido. Tampoco se podía esperar que no se fueran a mover por empatar el partido, ¿no? Pero bueno, tercera, cuarta o quinta pérdida de tiempo ya que se prolonga por más de un minuto. Desde luego el partido no está siendo muy vistoso, por lo menos en esta fase de juego, pero nos conviene. Felicidad en la grada, felicidad. ¡Vamos! Felicidad en la grada, felicidad en la grada, felicidad en la grada. ¡Cállate, Calvo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora falta a favor! ¡Vamos! 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 Tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Almería! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Llega el segundo ¡Vamos! 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 ¡Almería de primera! ¡De primera no se va! ¡Almería de primera! de primera no se va ¡No, no, no, no! Ser de primera es mi obsesión ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ponte una, ponte una! ¡A la gol! ¡Viva Portugal! 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 Pues otro partido más. Fernando, un portero de los que levanta polémicas de vez en cuando por sus actuaciones irregulares, pero hoy vuelve a salirse bajo los palos de la Unión Deportiva Almería. Increíble, increíble. ¡Gol del Getafe Club de Fútbol! ¡Gol de Borja, mayoral! ¡Gol del Getafe Club de Fútbol! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Si se puede! Hay cortas distancias Borja Mayoral. Con 10 el Getafe. Esto no debería estar pasando, pero bueno, por lo menos seguimos arriba. ¡Gol de Borja! 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 del miedo, señores. Se va a cumplir la media hora de la segunda parte y se acerca de Getafe con peligro. ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! ¡Madre mía! ¡Qué largo se va a hacer esto! ¡Arriba! No despertamos o nos comen. Vamos Almería. Madre mía, madre mía, pero larguísimos, larguísimos estos minutos, no puedo ya. Cinco de prolongación amigo Juanjo, ¿qué tal los nervios? Ahí están. Espero que la ambulancia esté cerca porque yo no aguanto el descuento. Tres puntos por favor, tres puntos, tres puntos. Los primeros y los únicos de la temporada. Ya no quiero más. Solo estos tres, fuera de casa. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Guaáááá. Guaááá. ¡Gracias! 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 ¡Amería de Primera! ¡De Primera no se va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Primera! ¡De Primera no se va! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Pesa! 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 ¡Pesa!